Música Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, curaba con el duende también el lucifer Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, curaba con el duende también el lucifer Comenzaba con la madre monte y paraba el aguacero cuando quería llover Comenzaba con la madre monte y paraba el aguacero cuando quería llover Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, tenía el secretico del pájaro Mancuá Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta en el de Oneguá Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta en el de Oneguá Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta en el de Oneguá Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, se fue pa' Cartagena y pasó por Bogotá Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, se fue pa' Cartagena y pasó por Bogotá Y le puso, le puso un maleficio, porque no lo quería, no le da caridad Y le puso, le puso un maleficio, porque no lo quería, no le da caridad Miguel Polo, Miguel Polo el curandero, tenía secretiado su doble corazón Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta en el de Oneguá Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta en el de Oneguá Alonso Baroi, docent de Oneguá Colombia, esto es tu música Mantenía a tomar七 mujeres, sino respetaba pinta en el de Oneguá Mantenía a tomar siete mujeres, no respetaba pinta, no respetaba pinta en el de Oneguá Gracias por ver el video